¡Suscríbete! Yo también con chamarrita me siento cómoda. Fíjate que sí traigo la desvelada, pero no traigo el friecito este que te da como el calor frío. Te digo que ya está por llegar tu marido. Ya está por llegar tu marido. Ya sigue cargando energía. Mucho gusto saludarles. ¿Cómo están en sus casitas? Si tienen frío, nosotros los vamos a llenar de calor, de buen humor. Tómese su cafecito como bien recomienda la güera. Me da gusto saludarte, Anita. Igualmente, buen día. Aquí es que nos ven por Azteca América. Un gusto. ¿Cómo estás, güerita? Ya pasó el calor con este cafecito. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a Cristian Sánchez, que siempre me hace unas cartas preciosas, me manda unos mails divinos. Acá. Muchas gracias, Cristian. Te agradezco muchísimo. Mira, una carta y abajo hizo una pintura de esta. Los otros somos nosotros en la tele. Con el logotipo, mira. Muchas gracias, Cristian. La chiquita soy yo. La chiquita eres tú. Esta es ahorita la más chiquita. Gracias, mi cielo. Aquí lo recibimos. Nada de enamorarse. Nada de enamorarse. ¿Por qué? ¿De quién? Cristian. ¿Por qué no son mis niñas? Ay, Paco tiene 11 años. ¿Y qué? ¿Tiene los amores platónicos? ¿Empiezan desde esa edad? ¿Mis niñas no, mi amor? Yo no soy tuya. Mi niña, mi niña. ¿Qué? Mi niña. Dani se mete con las muchachas de cada mañana. ¡Nunca! Vámonos con Lalas a Chapultepec. Por el buen lado. Como una muy buena. Y Beto Gómez. Beto Gómez y Lalas están en Chapultepec. Como le vale de cada mañana. Vámonos por ahí. Yo les quiero mandar besos a mis hijos, Aler y Rodri, que prometí que hoy los saludan. Hola, Aler y Rodri, ¿cómo están? Debe que se traerlo. A ver si mañana traes algo. Sí, a ver. Que traigo alguno. Luego dan lata y me van a correr de aquí del coro. No. No. Eso no fue bien portados. Y bueno, nos vamos con Marbe, que sigue en Cancún. Es así que frío ni que nada. Oye, color. Pero además, ¿sabes qué me encantó? Su traje de baño. ¿Algún color que trae? Está muy lindo. Pero además luce muy bonito el bikini en rojito, con verde. Sí, con el fondo azul de atrás. Oh, qué bueno. Así hiciste. Traía bikini. Tú dijiste, luce muy bien el bikini. Es que no iba a ser para acá, pero dije, no se va a dar muestra. Digo, yo sé, sino así, el bikini se ve rojo bonito. Ay, niño. Bueno, por eso les voy a decir. A ver, ¿qué va a haber hoy? Hay cosas maravillosas. ¿A poco no, compañero? Sí, cómo no. No, que ni saben quién va a estar aquí. ¿Quién? ¿Quién va a estar aquí? 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 ¡Miria! ¡Oh, muy bien! Padrísimo. Ay, yo a la señora le pongo un regalo. ¿Qué? No se lo pierdan porque va a estar Juan Soler. Juan Soler. ¡El regalote! Y además, digo, en vivo y a todos, pero en la entrevista. Ah, sí, porque animo que no, ¿verdad? Entonces también el resumen de mirada de M.T. Bueno, y nosotros vamos a hablar de las supersticiones. Ya sabes que si pasa por debajo de la escalera, que si ves al gato negro cruzando de izquierda a derecha, que si te cae libre, te lo tienes que pisar. Muchas supersticiones. Tenemos un reportaje padrísimo. ¿Se te cae en qué? ¿Un libreto? Un libreto. A nosotros los actores se te cae el libreto, entonces lo tienes que pisar para que nadie te lo quite. No puedes tejer en un teatro, no puedes tejer, no puedes chiflar. Ay, yo no sabía todo eso. Hay unas supersticiones muy bonitas teatrales. Y también tenemos como cada jueves la cartelera. Te vamos a dar unos tips para que te vayas este fin de semana a divertir con la familia y aparte, regalitos, para que también vayas a unos lugares muy ricos. Mucho verengues, denguez, denguez. Muy bien, ¿puedes listos? Ahí son mis dos minutos. ¡Ay, qué humilde lo dijiste! ¡Ay, qué humilde lo dijiste! ¡Ay, qué humilde lo dijiste! Son mis dos, mis ciento veinte segundos de Tom Cruise. ¡Eso! Aprovechales porque te vas a... A ver, chicos, ¿cómo está ya el frío? ¿Cómo va todo, Paco? ¡Histo, Dios, 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 Dios mío! ¿Quién es la mano que mueve los engranes de cada mañana? Descubre quién es quién en este programa. Conócelos. Algunos rostros resultan familiares, pero otros se quitarán las máscaras y dejarán el anonimato solo para ti. Empezamos con la coordinación. Aquí la productora y su equipo más cercano diseñan, guían, sirven y cuidan que cada emisión se lleve a cabo tal como lo pensaron. Ellos son el equipo de contenidos. Alimentan de información, escriben los guiones y proponen temas al programa. Mientras que Relaciones Públicas, contacta a todos los invitados y lugares para transmitir. Los reporteros ponen manos y cerebros a la obra, desarrollando los temas sugeridos por la coordinación. Y mientras todos descansan, los editores van construyendo artesanalmente cada uno de los reportajes o las imágenes de apoyo que verá cada mañana. El personal de cabina selecciona las mejores tomas del estudio, mete los reportajes, los musicaliza y los lanza al aire. Además guía a los conductores y cuida los tiempos de la emisión. El staff no para. Son como hormiguitas. Gracias a ellos se captan las imágenes más precisas. El audio más fiel. Apreciamos la mejor escenografía, la pintura llamativa, el mueble colocado en el momento exacto. La luz más vistosa. Siempre colaborando. En piso, también hay operadores de la coordinación que se encargan de las ventas, el vestuario y la producción. Mientras que los conductores dan la cara por todos los del programa, comunican las ideas y alegrías de este equipo, cuya máxima satisfacción es seguir contando con su preferencia cada mañana. Gracias a Chapultepec, vayan para allá, va a estar muy cotorrona el asunto. ¿Usted cómo despierta, Miriam? Oye, ¿cómo despiertan en la mañana, digo? No, yo le quiero agradecer al castor, qué bonito el reportaje, sí, el castorcito. Yo la verdad despierto bien en la mañana hasta que llego a maquillar. Pero eres de las que, yo me tengo que sentar de un jalón, porque si no, de veras, me estoy dormida. O sea, yo nada más digo. O sea, yo también le quiero mandar un besote, un cariño muy especial al guante de oro. Tenemos aquí a nuestro guante de oro, ¿verdad? Ah, el guantazo, ahí está. Y además hoy es tu cumpleaños, mi querido Chimilita. ¡El guante de oro! Es nuestro director de cámaras, entonces con sus deditos tiene que irse echando a ver qué gana la va. Lo queremos mucho, felicidades, lástima que seas tan soberbio, ¿verdad? Porque queremos... Deberían remeter unas cámaras para que la gente se venda en la casa. Son los que están en la puta. ¿Son tus propianógrafos? Bueno, ansían de darte un beso y un abrazo. ¡Felicidades, Chimino, que te lo pases bien bonito, Chimino! ¡Felicítalo, felicítalo, Chimino! Le cantamos las mañanitas todos al Chiminito y dice... Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Ay, qué barba! Unas mañanitas soberbias para el... Para el soberbio de Chimino. Muy soberbio. Oigan, pues cuenta Silvia Navarro que realmente no entiende qué pasa. Dice, porque estaba yo de vacaciones y... Dice el Chimino que graba. De nada, Chimino. De la casa es muy bien, Chimino. Bueno, dice Silvia Navarro que no entiende qué pasa en el medio. Porque dice, yo estaba de vacaciones y me contrataron según todos los medios en Televisa. Ahora me cambio el luz y según los medios ya me corrieron de TV Azteca. Mañana, ¿qué van a decir? Dice, solo lo único que he hecho es estar muy tranquilita, feliz con su novio, Thatcher. ¿Verdad? Porque es dentista y es el único que la deja con la boca abierta. Y dice Silvia Navarro, y diario que veo las noticias o me corren o me contratan y ahora dicen que hasta me quedé como perro de las dos tortas. Dice la Navarro que no, que simplemente está tomando un receso de la pantalla y que está escuchando propuestas, pero es tan buena actriz que yo no creo que se quede sin trabajo. No, para nada. Pero dice, yo sin abrir la boca, inventan cosas y causo noticias, bueno, pues bueno. Yo creo que es inteligente. Sí, porque es alguien que no le afecta. Sí, no. Y es inteligente el guardarse un poco de cámara, ¿no? Sí, es también lo que dice. Pero dice... Es coger bien sus proyectos. Pero dice, ¿de dónde sacan que ya firmé contrato, que ya se narco no sé quién, luego que ya me corrieron? Bueno, pues ¿de qué se trata? Pero bueno. La chiva, la chiva. Fíjense que Héctor se fue a firmar autógrafos y le fue muy bien. ¿Quieren ver? Pájole a la tu acompañante. Vamos. Cristal se desnudó y entonces salieron comentarios, pero lo que sí ya se me hace horrible es que los medios de comunicación ya se tenga que hasta platicar si Cristal anda en sus días o no. Verdaderamente se me hace desagradable. Eso estuvieron comentando, entonces Cristal se enojó y le regresó no sé qué la pedrada a Juan José Origel. Y eso sí ya se me hace desagradable, pero Cristal también se presta para el chivo, porque también anda diciendo cada cosa. Pero hablar de esas situaciones de la mujer, bueno, sí, ya es demasiado. Por eso mejor, ¿qué creen? Que hoy es cumpleaños de Jennifer López, ¿sabías? ¿Qué es cumpleaños? Pero además, para que vean que en Consejo de Mujer a Anet Kuburu los entrevistó a ella y al novio Ben Affleck. Qué guapo. Y cómo ven que ella no quiso hablar en español y es latina. En cambio Ben Affleck sí le quiso contestar algunas cosas en español, que es norteamericano. Cosas curiosas y eso lo pueden ver al ratito en Consejo de Mujer con Anet Kuburu. Muy requete bien. Felicidades, Jennifer. Felicidades. Nos vemos en la fiesta. Oigan, 33. 33 años. ¿Por qué? La edad de Cristo. Oigan, y bueno, nos vamos con Marbe a Cancún, que siempre nos tiene cosas novedosas. Marbe, qué padre. Oye, el kayak transparente. Todos estamos aquí de... O sea, todos así de... Ay, Marbe, qué bonito lugar nos presentaste, de verdad. Precioso, en verdad. No, no, no es impresionante. Claro, porque vas con el kayak y te estás viendo el fondo, ¿no? Vas el tiburón y lo ves. Qué fondo. No me hace remar. No te abre, te abre así. Dale la fausa al tiburón y lo estás viendo, ¿no? No te hagas así. Vas a remar mejor que en el conquistador para llegar a ver los tiburones. Sí, sí, sí. Te hubieran puesto uno de esos a ese... Rafa, Rafa, Rafa. A ver si le ha dado miedo. Oigan, no, sin un corte comercial y regresamos con mirada de mujer el regreso. Lo mejor que sucedió anoche. Estuvo sensacional. Así que estamos en cada mañana y regresamos. Voten por él y además se puede llevar una lana hoy, 10 mil pesos para que los usen lo que usted quiera. Andamos muy espléndidos, oye, regalando todos los días 10 mil pesos. ¿Cómo no? Para que se vayan a comer sabroso, para que haga saque a la familia. Yo les quiero compartir algo. Sí, Tocayita. Ayer me hicieron el gran honor de invitarme a la revelación de esta placa. Esta placa que es de voces de catedral. El padre, el padre José Jesús Aguilar, se festejaron las 200 representaciones de este espectáculo que de verdad es extraordinario. Hace todo un recorrido de la catedral con imágenes teatrales, música, narraciones, para que se conozca la historia de este edificio que es tan representativo para todos nosotros. Traje aquí unas fotillas, ¿verdad? A ver, a ver. Aquí está. ¿Ya han ido? Es hermoso. Aquí está un poco de lo que es el espectáculo. Estuvieron presentes, fíjate, tuve también el honor de estar ahí. Está el cardenal Norberto Corribia. Aquí está el embajador de los Estados Unidos. Mira la primera. La señora Marta Sagún. Y luego por acá. La tocaya muy bonita. Ay, muchas gracias, Marilla. Aquí estamos ya en la plena de velación en la que yo representando al programa y a lo que es TV Azteca me ha sido en el honor de pedirme de madrina junto con ellos. Y la verdad es un orgullo, un gusto. Y quiero compartir con todos ustedes que han sido parte también del apoyo que se ha dado a esto. Y ahí estamos con el padre José Jesús. Y les mando, muchas gracias, les mando unos rosarios. Ay, de veras, mucho cariño para todos ustedes. Luego les voy a leer la carta y escogimos específicamente cuál era para quién. Este es para mí. Ay, qué bonito. Está hecho con planta y piedra. Y a los míos también le mandaron uno y a varios. Oye, Paquito, la carta de su contrato. Miren qué belleza, mil gracias. Y con todo el cariño del padre, de verdad. Guau, gracias, padre. Pues tú no seas muy guapa y qué bueno que te escogieron. Luz está de velar en esta obra, ¿verdad? O sea, que vale la pena ir a ver estos voces de la café. Vale la pena. Extraordinario, va a empezar nueva temporada, parece ser en enero. De veras, no, se lo pueden perder, es por la noche y se ilumina y es una cosa de expectativa. Y a ti por, oye, estar ahí, gracias. Muchas gracias, padre. Mucho orgullo de tenerte, compañera. Y qué creen, pues ahora sí que veo lo del Rosario. Todo me remitó un poco a lo que pasó ayer en Mirada de Mujer porque se casó Carolina. Se casó Carolina sin decirle a sus papás. Así que veamos cómo se pusieron. Y finalmente logró lo que quería. ¿Lo consiguió? Que se sacó de sus papás para poder tener la... ¿Qué? Subyugada. Qué horror con el amor. ¿Cómo juegan con el amor ciertos individuos? Pero sí, así pasa, ¿eh? Y hacen muchas tonteras por amor. Cegarse, cegarse no es bueno en ningún aspecto. Nunca, nunca hay que tomar decisiones así. Pero sé que cuando estás chavita, nada más te hablan de la palabra boda y ahí vas. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, te encandilan. Y bueno, ¿qué tal este momento en el que Alejandro, santo, Dios me voy a dejar de estar en tus zapatos. ¿Qué le dicen María o Verónica? Sí, oye, qué cosa. ¿Qué le pasa? Vamos a ver. Te digo que es un nefasto. En una de esas tengo que ver. Oye, pero eso sí duele, ¿no? O sea, porque es como un reflejo de lo que realmente le está pasando, ¿no? No, no, es que es echarle limón en la niña. Yo tengo un tío, bueno, yo tengo un tío tan cínico que tenía, tan cínico, que les decía cariño a su mujer y a su movida. A todas para equivocarse. Bueno, les compraba este el mismo perfume para oler a lo mismo. Ay, eso es un parvenzazo. Qué horror. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que me pasan sentidos. No, 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 chichí, no, no, no. Oye, no puede ser. No, qué horror. No puede ser. El mismo perfume a todos. Oye, ¿qué le pasa? Bueno, este... ¿Dónde está mal? Daniela, Daniela fue a ver al señor Samilla porque quiere ver a su hijo, ¿no? No, quiere estar con su hijo y le suplica que por favor se lo dé y bueno, se armó un dini derecha y vamos a ver. Exactamente. Y menos el papá que ni lo ha cuidado, ni sabe de él. Y que de repente ya lo desespera. Y además para como lo quiere utilizar Samilla, que es nada más para volver a sentirse no solo. Sí, Daniela lo cuidaba bien porque todavía si Daniela no lo hubiera cuidado, dices, bueno, hay motivos. Yo que Samilla cortejaba a Verónica. Es lo que tiene que hacer. Estamos hablando del niño. Sí, sí, pero digo, que se olvide de Daniela y de todos, que le devuelva a su hijo y que... Ah, bueno, que se compre un perro y que se compre un perro. Sí, para que no se sienta solo y todo ya. El caso es que habían mirado de mujer en punto de las nueve de la noche, canal 13, no se la pierdan que es muy bueno. Me quedé con mi clip ahí, se me quedé clavado acá con mi problemática de Samilla. Bueno, y miren nada más quién llegó. Sí, señor. Ya está aquí. Venga. Desde ayer. Muy bien. Ay, me lo piste ese tiempo. Ay. Ay, qué lindo, chico. Es muy lindo, ¿eh? Ay, qué lindo, ¿eh? Vámonos a un corte muy breve y regresamos con Lala desde Chapultepec, Miriam y el sorteo de los 10 mil pesos. Les vamos a dar el homenaje, por favor. Hablen, hablen, apoyen a su número favorito. Yo quiero 5 mil. Y las mordidas de la güera también, así, a todo como en todo. Y vámonos a Miriam, porque nos va a cantar, nos va a deleitar con su tremendísima voz. Sin ti no hay nada. Sin ti no hay nada. Sin ti. Vamos a ver como siempre. Muy bien. Como ya ha visto.